La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró Tecnópolis, una mega muestra de ciencia, tecnología y arte organizada por el Gobierno Nacional que se encuentra ubicada en un predio de 50 hectáreas en Villa Martelli y estará abierta al público de manera gratuita. La presidenta puso toda esa fuerza que ella tiene para que estuviéramos en fechas todos disfrutando de esta feria tan importante y permanente. Además, hemos ganado en el cambio porque el proyecto ha sido ahora de otras características y esto va a permitir que tengamos siempre esta feria con distintas exposiciones. Si bien es cierto que está hasta el 28 de agosto, yo estoy convencido que va a durar mucho más tiempo producto también de la cantidad de gente que va a venir de todos los lugares del país a recorrer esta muestra que verdaderamente marca cómo está la Argentina hoy, cuál es el presente y cómo es el futuro y va a ser un hito para la historia argentina. Pero la verdad que es impresionante, es una pequeña parte del avance de la Argentina en ciencia y tecnología en los últimos años. El país depende fundamentalmente de la creatividad, de la innovación y de la capacidad científico-tecnológica de su gente. En una época solamente los productos primarios tenían valor, hoy lo que tiene valor de la Argentina hacia el mundo es la capacidad que tenemos de agregar valor a partir del trabajo. Lamento que nosotros, los ciudadanos de Buenos Aires, nos hayamos perdido esta oportunidad. También, como dijo la Presidenta recién, tuvo un beneficio que esta muestra va a quedar en carácter permanente. En la ciudad iba a ser algo transitorio, pero nos parece excelente. Realmente buenísimo. No entiendo por qué el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no quiso que esta muestra se pueda realizar en Buenos Aires. Por suerte estamos tan cerca que cruzando la General Paz van a poder disfrutar todos los porteños y porteñas a quienes se los recomiendo fuertemente. Esto da idea de lo que significa la Antártida para el Gobierno Nacional y lo que está invirtiendo en la ciencia antártica, además del apoyo logístico. El apoyo logístico por ahí se pone más de manifiesto en los medios, pero la parte científica, ese trabajo silente que se hace todos los años, queda un poco desconocido por el público en general. Tecnópolis nos da eso, la posibilidad de llegar a todo el pueblo con el mensaje científico y con los conocimientos científicos. Esto es lo que reflejó la Presidenta recién cuando hacíamos la videoconferencia con la base Giovanni, al hablar con los científicos dijo el conocimiento es soberanía, la tarea que hacen ustedes en la Antártida es sustentar los derechos argentinos y creo que eso es concluyente respecto de todo el impulso que le ha dado nuestro Gobierno a la investigación científica como una política de Estado de 107 años. Gracias. 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 Gracias.